Estamos llegando a la parte final, al cierre de nuestro programa TV Show de esta noche, se nos fue rapidísimo y quisimos dejar de último a los muchachos que tuve el gusto de conocer en un evento de Copa de Servidores allá en Punta Arenas Correcto, tengo aquí a Fran Arrieta y a sus muchachos, vienen a presentar dos temitas de este disco que por cierto se vende en las presentaciones Ahora todos los grupos, en su mayoría, venden los discos en sus presentaciones Es muy normal, por aquello de una publicación que salió el pasado lunes en La Teja donde sale una señora que es familiar, hermana de Memoneira, diciendo que Memoneira nunca ocupó llegar a un baile a vender discos pero era otra tecnología, eran otros tiempos Ahora estamos con el MP3, el Aipu, con toda esa tecnología que nos ha inundado Bueno, pero vayamos a lo nuestro entonces Hay tres temitas, dos temitas que nos va a regalar de estos El primero es el Piangüero, Fran, bienvenido a TV Show de Canal 33 Muchas gracias a vos, a este... Placer, placer Por haberme invitado a tanto el Grupo Cantamar como a este servidor pues, de leitarnos con nuestra música, que es lo importante, ¿verdad? Que la gente conozca nuestras vivencias, nuestras tradiciones por medio de letras y de la música Ellos vienen desde la provincia de Punta Arenas, ¿de qué parte de Punta Arenas, básicamente? Barranca y Esparza Barranca y Esparza Estos temas todos originales, como lo había mencionado Todos los temas son originales ¿De dónde sale tanta inspiración? Bueno ¿Dónde se refugia Fran para poder componer estos temas tan bonitos? Primero que todo anduve como pescando ahí, pero no pegué, por eso estoy aquí en la música Y luego, pues, vivencia de gente, amigos de uno que anda pescando Y la gente en Huaracaste, yo soy huaracasteco, de Santa Cruz Y ahí también hago las canciones santacruceñas Perfecto, entonces vamos a dejar a Fran y sus muchachos para que nos ofrezcan dos excelentes temas en esta noche de cierre de TV Show El primero de ellos se llama El Piangüero El Piangüero Con el sol a sus espaldas van cruzando el ancho mar En busca de aquel sustento que a su flamba alimentar Y al llegar al mandoar El subido de mil aviones acechando su cuerpo con barro negro y sal El se debe enfrentar El Piangüero El Piangüero Tu cuerpo de negro Que mete tus manos Sin miedo Para encontrar Su amistad Que angüero Las horas Te pasan en vuelo Y el sol Que se ocupa lejos Dictando ya el final De un día más Ahí en el Manglán Música Con el sol a sus espaldas Van cruzando El ancho mar En busca de aquel Sustento Que a su clan va a alimentar Que al llegar Al manglar El zumbido De mil aviones Acechando su cuerpo Con barro negro Y sal Él se debe Enfrentar De angüero Que pintas Tu cuerpo De negro Que mete tus manos Sin miedo Para encontrar Su alimentar De angüero Las horas Te pasan en vuelo Y el sol Que se ocupa Para lo lejos Dictando ya el final De un día más Ahí en el Manglán Ahí en el Manglán Ahí en el Manglán Ahí en el Manglán Nos vamos de TV Show De esta noche de jueves Gracias a Fran Gracias a Vera Patricia Gracias a los muchachos De corporación Por habernos acompañado En esta noche No lo olviden Todos los jueves A partir de las 9.30 de la noche Usted tiene una cita Con el artista Nacional e internacional Por el 33 Con TV Show Gracias Muchas gracias Y que la pasen bien Hasta luego Buenas noches Chao Gracias Fran Grupo Cantamar Pura Vida No pescan en mar abierto En el estero El malecón زgar ¿Vamos a vivir por el interior? De un gol? ¿Vamos a vivir por el interior No lesiones Que nos hijas Las Cien Engineers ぉ